¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Elise Aquelarre. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. ¿A qué viene tanta tensión? Relájate. Acérquense, que no muerdo. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Necesito sin voluntad. La Q. La W. La E. Suavi. 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 ¡Nosca mi amor! ¡Nosca mi amor! Para finalizar su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima